¿Qué quieres hacer cuando salgas de la edición? Casarme contigo, guachito rico. ¿Qué dijiste? Este otro año no voy a ver más de los cabros. Ni el profe Charlie. Preocupado que ande el profe Charlie con los revitentes. Pero ahí le pasaba caca. Uy, ¿qué te pasa a vos con el profe? Andes como atravesado con él. ¿No dijiste que querías contar monejas? ¿Por qué no acompañás? Con tal de salir de esta mierda, lo que sea. Llamo. Estamos a las dos entonces. A yo te llamo. Mira, mira, mira que vuelvas al colegio. No, profe, sí. Yo ya tomé una decisión. Nicole, trabajar está bien. Pero se puede trabajar y estudiar a la vez. Los problemas son sus duplas. Lo obligan a estudiar con los más porros. Las duplas funcionan. Si no, es cosa de mirar a Zafra y Rosa. ¡Michael! ¡Buena, Michael! ¿Qué bueno ver? ¿Está bien? ¿Qué bueno ver? Adelante. El reemplazante. Nueva temporada. Pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.